Y ya estamos aquí de vuelta con nuestra colaboradora Mónica Olavarría, muy buenos días. Hola, buenas días Lorena, ¿qué tal? Disculpame Mónica que antes te he dicho que eres nuestra invitada porque todos los días es un honor que estés con nosotros, pero ya sabemos que eres nuestra colaboradora. Gracias, no pasa nada. Bueno, hoy nos traes un tema muy interesante, la sanación. Y en primer lugar me gustaría que nos contases a todos un poco en qué consiste esa sanación para ti. Vale, vamos a hablar un poco general de todos los tipos de sanación porque si entrábamos en detalles sería muy extenso. Ante todo, buenos días a todos los espectadores. Bueno, comentarte un poco que no solo yo, lo que se entiende realmente por sanación es el martes pasado terminamos el programa diciendo que por favor engordáramos nuestros sueños, ¿no? Y debilitáramos al ego. Entonces hoy comienzo diciendo que si nosotros en el proceso de sanación debilitamos nuestros sueños, no alimentamos esos sueños, los aparcamos de un lado, nuestro niño interior pues está triste. ¿Cómo reconocemos cuando nuestro niño interior está triste? Bueno, porque no nos sentimos bien con nada que nos ocurre, tenemos una actitud quizás depresiva. Eso de intentar caer bien a todo el mundo. Sí, eso de intentar caer bien a todo el mundo, de intentar seguir llenando el vacío que podamos tener en algún momento de nosotros mismos con otras personas. Las personas, pues lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, las carencias afectivas solemos llenarlas con otras personas, ¿no? En relaciones familiares o en relaciones de pareja o de amistades, lo cual no nos permite a nosotros escucharnos internamente. Entonces todo ese cúmulo de emociones nos aparta mucho de llevar una vida de salud, ¿no? De sanación. Hace que nuestras células, nuestro campo electromagnético, creen unos espacios vacíos, digamos, imaginaros todos que son como bolitas, ¿no? Que están muy pegaditas, pero si en medio de esas bolitas que están pegadas, que son nuestras células, nuestros átomos, dejamos especies de vacíos, de huequitos, ahí se alojan esas emociones y esas emociones lo que hacen es irse almacenando y engordando cada vez más, que más tarde va a llegar a drenar en cualquier enfermedad. Entonces debe de quedar claro que esa falta de conocerse a sí mismo, ¿no? De escuchar mi yo interior puede desembocar en enfermedades. Por supuesto, la raíz de todo es esa. La raíz de todo es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Y escucharnos a nosotros mismos para poder buscar el mejor de los procesos, ¿no? ¿Qué podemos decir? Busquemos un momento de meditación en el día, de respiración. La respiración es sumamente importante en el proceso de la sanación porque cuando hacemos respiraciones profundas, sabemos respirar, utilizamos nuestro pranayama que es nuestra extensión de nuestra fuerza vital. Entonces mantenemos un ritmo durante nuestro día, durante nuestro día a día, perfecto, porque nos sentimos bien. Pero cuando tenemos una respiración pobre, un terapeuta automáticamente cuando tiene a un paciente delante, sabe perfectamente cómo se puede llegar a sentir solo con observar cómo respira. ¿Cómo podemos, Mónica, prevenir o darnos cuenta de que algo no va bien en nosotros? ¿Cómo? Porque hay personas que yo creo que no se dan cuenta de ese yo interior que no lo escuchan o directamente empiezan a desarrollar ese tipo de enfermedad. Bueno, vale. Primero termino diciendo que la respiración pobre, digamos que la respiración es una respiración muy corta, quizás hasta rápida, donde no nos estamos escuchando porque es como si cortamos ese ciclo, ¿no? Pero ese ciclo se corta porque nosotros emocionalmente no tenemos un equilibrio. Es muy curioso esto, pero no nos damos cuenta de esa sensación de que cuando respiramos tenemos que sentir que obviamente no vamos a estar caminando y vamos a estar, ¿no? Pero sí que podemos sentir si nuestros pulmones, nuestra respiración está recorriendo nuestro cuerpo, claro, nuestro diafragma se llena y se expande y al exhalar se contrae. Pero claro, eso cómo lo hacemos con la práctica. Nosotros vamos caminando y yo puedo ir caminando sola a un sitio y yo me estoy escuchando, yo estoy respirando, me siento respirar, siento como mi equilibrio interno está bien como tiene que estar porque me estoy sintiendo. Pero claro, si yo emocionalmente no me siento bien porque esté pasando un momento X, complicado, un momento difícil o simplemente no estoy teniendo, como solemos decir que no está bien dicho, pero bueno, no es mi mejor día o no es mi, ¿sabes? Mi mejor emoción. Pero claro, si no sentimos esa respiración que realmente impregne todo nuestro sentir y nuestro cuerpo físico, pues no vamos a lograr canalizar eso, ¿no? Más bien nos vamos a entristecer más, nos vamos a sentir más debilitados porque realmente la respiración lo que hace es centrarnos, es buscar un equilibrio perfecto y lo que nos ayuda es a sentir esas emociones. Muchas veces podemos, sobre todo tú me imagino, podrás sentir quién está nervioso y quién no dependiendo de esa respiración, ¿no? Si son respiraciones cortitas y muy rápidas, eso implica yo creo que nerviosismo. Claro, el lenguaje corporal es vital. Nuestras manos, nuestra forma, nuestra manera de ver y nuestra respiración, obviamente, sí, transmite una información al terapeuta, claro. Lo importante de esto es que las personas crean conciencia de que una de las formas de sanar es aprendiendo a respirar, porque a través de esa respiración, todo eso que yo siempre digo, de esos cajoncitos que se van abriendo, de situaciones que están guardadas, que decimos, bueno, no, mis papás se divorciaron hace 20 o 30 años, ¿qué puede haber ahí? ¿qué me puede haber hecho a mí daño? O que, bueno, no, yo estaba pequeñita, no puede haber ninguna situación ahí, no, yo eso lo he pasado y ya está. No, te puedo garantizar que aunque digas que te sientes bien, aunque digas que eso lo viviste cuando eras niña, o en un lazo de edad, de tiempo, que dices, no, te puedo garantizar que si nos ponemos a escudriñar ciertas emociones de tu presente, que no fluyen, que hay bloqueos, es porque vienen de allí. Claro, no nos recordamos, porque no, no prestamos atención, pero hay algo que se impregna en nuestra alma, siempre lo hará, que son nuestras emociones, y ante eso no podemos hacer nada. Las emociones que sentimos, cuando las sentimos de rabia, de tristeza, de alegría, de plenitud, son cosas que siempre son momentos, ¿no? Pero esas emociones se quedan guardadas, se quedan archivadas, entonces cuando hay bloqueos, o que de repente decimos, estoy llorando y no sé por qué estoy llorando, ese estar llorando, no sabes conscientemente por qué estás llorando, pero estás llorando, y hay un motivo, hay que buscar, claro, y hay que buscar ese motivo, si hay un por qué, igual que las personas que sufren ciertas enfermedades, o ciertas alergias, o ciertas historias, que bueno. Te quería comentar, Mónica, además de, para prevenir esas enfermedades, sabemos que, como nos has comentado, a través de la respiración, ¿hay otros métodos, además, alguno de ellos que nos quieras contar? Pues, por supuesto, está la meditación, que siempre he dicho que sanación sin meditación no puede ir desligada, todo lo contrario. La meditación es un proceso en el cual tenemos contacto con nuestro yo interior, también buscamos a través de la respiración, utilizando la respiración y la meditación, esos, es el llenar, esos, eso que nombré al principio, esos vacíos, esa falta de, esos huequitos que quedan de emociones negativas que se van acumulando, la meditación, lo que hace es ir rompiendo energéticamente todos esos, digamos, esos puñitos que se van quedando ahí acumulados, lo que hace es romper eso e irnos equilibrando. Es difícil esa meditación, hacerla bien. Yo pienso y siento que en la vida nada es difícil, si tú te lo propones, ni difícil ni imposible. Entonces, no es que sea difícil, es cuestión de disciplina interior, es cuestión de decir, bueno, me amo tanto a mí misma y me quiero sentir tan bien siempre, porque es lo que me merezco, que yo voy a buscar la forma que más me llenen a mí para sentirme bien. Entonces, la meditación, claro, cuando estamos comenzando en la meditación, el ego, como digo yo, aquel bichito que nos habla, siempre busca sacarnos de ese estado meditativo, ¿no? Porque nosotros, bueno, ponemos todo nuestro entorno acorde, ponemos nuestra música de relajación, ponemos quizás nuestro incienso, nuestra vela que se le ofrecemos a nuestros guías espirituales y cuando ya estamos en ese momento que nos vamos a relajar y a crear conciencia, porque lo importante de todo esto es respirar y meditar siempre con conciencia, porque si no, de nada nos vale hacer una meditación y quedarnos dormidos, porque no nos hemos enterado de lo que nos han mostrado en esa meditación. Yo siempre cuando medito invoco a mis energías sutiles, digamos a las energías divinas, a mi comité espiritual, porque si tienen algo que manifestarme, la meditación es un proceso delicioso, rico, que se disfruta y es un momento perfecto para yo poder sentirlo aún más. Entonces, cuando estamos en ese proceso de meditación, es verdad que está el ego, cuando estamos comenzando, que quizás oímos un ruido en el exterior y decimos, oh, ¿qué ha sido ese ruido? Y abrimos los ojos y ya nos saca, ¿no? Entonces, o me hace gracia, pero quizás pasa una mosca o un mosquito, uf, vuelvo a abrir los ojos. Entonces hay que saber concentrarse. Entonces, claro, cuando estás en ese proceso de meditación y ya llegas a que nada de lo exterior puede sacarte de tu centro, absolutamente nada de lo que ocurra en tu exterior te va a sacar de tu centro. Entonces, claro, puedes lograr una meditación. No es difícil, sino que es un proceso paulatino y es algo poco a poco que se va logrando, pero todos absolutamente estamos capacitados de hacerlo. A mí me dicen, madre, bueno, es que mi hijo es muy imperativo, es muy inquieto, no para. O sea, yo te puedo garantizar que sí, llegará un momento que sí lo haga, pero porque es una sensación tan agradable, tan divina, ¿no? Que la va a disfrutar y cuando llegue a ese disfrute el niño lo va a aceptar, pero eso es cuando engordamos nuestro espíritu y minimizamos a nuestro ego. El yoga, por ejemplo, también es ese método, ¿no? Que combina la respiración con ejercicio. El yoga es una disciplina perfecta para lo que estoy explicando, porque el yoga es el nivel de conciencia en ese momento que te pones a hacer esa disciplina, es el nivel de conciencia totalmente abierto y despierto y para captar todo lo que es nosotros a través de nuestra respiración y también nuestro cuerpo físico, porque el yoga lo que te hace ver es que siempre respetes tu cuerpo físico, tus movimientos van a ser siempre de acuerdo a lo que te da tu cuerpo físico. Quizás yo no me puedo estirar con las piernas totalmente abiertas porque ejerzo una presión que tengo que ir ejerciendo poco a poco en mí para permitir esa elasticidad. Pero si...